La directora Isabel Coiset ha inaugurado por segunda vez la Semana Internacional de Cine de Valladolid, en la que recibe la espiga de honor del festival y ha regresado al que es su certamen amuleto con Nieva en Benidorm, un film sobre soñadores en la edad adulta. Coiset, que ya considera un éxito tanto la celebración de la 65 edición del festival como el estreno de su propia película el próximo 13 de noviembre, ha animado a los espectadores y militantes del cine a acudir a las salas, ya que son, según ha definido, uno de los lugares más seguros. Diría que los cines son de los lugares más seguros, sobre todo porque uno está sentado, no se mueve y las distancias están marcadas. Además, compara la comida a domicilio con ver películas en casa. Yo comparo lo que está pasando con las salas de cine un poco como con lo que pasa con el delivery y los restaurantes. Cuando pido comida a domicilio de un lugar que me gusta, siempre pienso que era mucho mejor en el restaurante, pues el cine también. Consciente de que históricamente la cultura no está entre las preocupaciones de los gobiernos, según apunta, y de que ésta ha sido siempre denostada como el pariente pobre, ha evitado hacer valoraciones sobre el futuro de la industria al considerarse poco gurú, pero sí ha recordado que al cine lo han querido matar muchas veces y que ahí sigue.